Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otra nueva figura de la web de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ya saqué la figura, así que la tengo en mi poder. Y no lo hago esperar más para que vayamos con estos videos, ya que las dos figuras anteriores no fueron las mejores figuras. Espero que ahora se venga algo mejor. Así que, ¡vamos con el video! El día de hoy tenemos esta figura y la voy a abrir para que la empecemos a ver, ya que no pongamosle suspenso a esto y vamos con la figura. Bueno muchachos, el día de hoy ya estoy feliz al fin porque nos volvió a salir una muy buena figura, que es la figura de Wong. Yo no tengo ninguna figura de Wong, esta va a ser mi primera figura Marvel Legends de Wong. No sé si Marvel Legends habrá sacado alguna antes, pero voy a revisar en internet a ver qué hay por ahí. Estuve revisando y si hay una figura de la figura anterior, hay mucha gente quejándose porque prácticamente es la misma figura, la de Doctor Strange Astral. Entonces vamos a ir calificando después, al final de todos los videos, cuál fue la mejor y cuál fue la peor figura de esta web. Desde mi punto de vista, ya que desde su punto de vista puede cambiar todo esto. Así que voy a pasar a ver la caja y abrir esta figura. La figura de Wong viene de esta manera, consta con un par de manos intercambiables haciendo los poderes. Otra mano, para poder tomar la espada me imagino. Y el brazo de la figura Buzz. Por el costado tenemos la cara de Wong, igual que la de América Chávez, como un poco caricaturizada. Del otro costado exactamente lo mismo. Y por la parte de atrás tenemos la figura completa con su descripción. Así que pónganle pausa al video o lean la descripción de este video. Vamos a abrir la figura. Como pudimos ver anteriormente, esta es la figura. Se ve muy bien, pero muy bien. Fuera del empaque se ve mejor. Trae unos pequeños detalles de pintura, pero nada grave como todas las figuras Marvel Legends. Si no mal recuerdo, trae exactamente el mismo fondo que traía la figura de América Chávez. Así que la vamos a ir viendo con el tiempo a ver si el resto de las figuras traen el mismo. Bueno, aquí tenemos la figura de Wong. Tiene una muy buena, pero muy buena textura. Tiene unos colores muy lindos. Tiene muchos detalles muy buenos que no había visto nunca en una figura Marvel Legends. Se nota que de esta figura sí la hicieron a lo mejor desde cero. Yo creo que la cara tiene algún parecido con la figura de Gail Cammage de los Eternals. Trae un hermoso diseño de aquí un brazalete dorado. En el otro no trae un brazalete. No, se nota que hicieron un muy buen trabajo en esta figura. Vamos a pasar con las articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Aquí trae algo que yo no había visto en otras figuras Marvel Legends. Que el cuello se mueve independiente con la cabeza. Si yo afirmo aquí el cuello un poco y solamente quiero mover la cabeza, también gira. O sea, tiene un punto de articulación desde el cuello al pecho y desde el cuello a la cabeza. No lo había visto en otra figura Marvel Legends esto. La articulación del cuello hacia abajo es así. Y hacia arriba. Una muy buena articulación, pero muy buena. En el hombro gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Punto de articulación en el bíceps. Lo mismo 360 grados. Dos puntos de articulación en el codo. Cubierto. Esto es buenísimo. Ahí podemos ver la articulación que tiene. Buenísima. Y tenemos la misma articulación de pecho que Doctor Strange anterior. Que es una de bola. Hacia arriba y hacia abajo. En la mano. Gira 360 grados. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. Muy buena articulación. En los muslos. Esto es lo más difícil de articular en estas figuras. Ya que por esta túnica que traen cuesta mucho poder articularla. Entonces el muslo gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. No sé cómo llamarle este punto de articulación. Pero es un punto de articulación con bola. Entonces gira en 360 grados. Y tiene este tipo de articulación que puede girar así. Este yo no lo había visto en otra figura. Siempre es un puro punto de articulación. O dos puntos de articulación. Pero de bola en la rodilla no lo había visto. Si no mal recuerdo. Y la articulación del pie. Que es hacia arriba. Y hacia abajo. Es lo máximo que puede articular. Voy a proceder a hacerle el cambio de manos. A ver cómo se ve la figura haciendo los poderes. Y vamos a terminar poniéndole la espada. Bueno. Así se ven el cambio de mano con los poderes puestos. Ponerle estas manos a estas figuras siempre. Uff. Para mí es muy difícil. Ya que al hacer presión en la mano. El poder se tira a doblar y los dedos también. Porque no son lo suficientemente rígidos. Y cuesta pero mucho. Mucho. Voy a proceder a ponerle la espada. Pero para eso solamente necesitamos cambiar una mano. Y voy a cambiar solamente una. Porque esa va a ser la manera en que lo voy a dejar a esta figura. Bueno. Así es como se ve la espada. Es una muy linda espada. Está muy bien detallada. Es una katana en realidad. Yo creo que este personaje me ha gustado demasiado. No tenía esta expectativa de este personaje. Así que lo voy a posar de la forma en que va a ir en mi colección. Bueno muchachos. No sé si esta va a ser la pose final. Ya que todavía me falta la sesión de fotos. Y ha pasado últimamente que la sesión de fotos que le hago a las figuras. Para la página de Instagram. Siempre encuentro una pose mejor. Y de esa forma va a ir a mi colección. Así que los dejo invitados también a ir a mi página de Instagram. Y la verdad me parece una muy muy buena figura. 100% recomendada. Incluso si uno se da cuenta al nivel de detalle. En esa parte trae esta como manopla. Para que puedan hacer los poderes. Y eso me parece un detallazo. Muy buen detalle. Así que espero que les haya gustado. Pásense por mi página de Instagram. Suscríbanse. Dejen un like. Comenten. Que me encanta responder sus comentarios. Y últimamente no estamos teniendo ningún comentario. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!